Hola que tal amigos de Radioteca, bueno pues nos encontramos en el complejo cultural universitario y a continuación le vamos a presentar la videonota de la presentación de Pablo Milanés aquí en la capital poblana, viene presentando su nueva producción musical titulada Renacimiento ¡Gracias! 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 de estar aquí en esta ciudad nuevamente. Hemos traído un nuevo disco del que vamos a poner a vuestra consideración algunas canciones. Y después, bueno, pues vamos a hacer el rectorio habitual donde esperamos que recuerden algunas de mis canciones y las cantemos juntos y pasemos una noche inolvidable entre amigos. Muchas gracias. Así era como primer número de este disco nuevo que se llama Renacimiento. Cantar un poema de Amado Nervo. Como ustedes saben, el poeta mexicano nacido en el estado de Mayarismo. Es este poema como una especie de de esta mente en el final que se tituló en paz. Muy cerca de mi acaso yo te bendigo, vida un poco de amor a la vida. No me has de estar en paz. No me he de estar en paz. No me he de estar en paz. Que yo fui el arte de mi propio destino Que recién traje las mieles o la yembre las rosas Porque en ellas puse piel o pieles a rosas Cuando plante rosales coseche siempre rosas Cierto, amigo, sanía, más de que el invierno Más de un prometiste que mayo es eterno A que sin duda alargas las noches de mis venas Y hasta me prometiste tan solo noches buenas Y en cambio tuve algunas santamente serenas Amén, fui amado en un sol Acarició mi paz Vida, nada te debes Vida, estamos en paz Vida, nada te debes Ay, que sin duda alargas las noches de mis venas Más de un prometiste tan solo noches buenas En cambio tuve algunas santamente serenas Amén, fui amado en un sol Amén, fui amado en un sol Acarició mi paz Vida, nada te debes Vida, estamos en paz Vida, estamos en paz Amén, fui amado en un sol 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 Apocalipsis Amén Todos corren a ver si el universo de una vez sobre el tiempo se desgrada y yo espero por ti esta mañana por vivir a la sombra de tu cuerpo. Todos corren a ver si el universo de una vez sobre el tiempo se desgrada. Y yo espero por ti esta mañana por vivir a la sombra de tu cuerpo. Y si los mundos ya se acercan, será tal vez nuestra única semana. Porque sueño contigo enamorada, que me llamas, me buscas y me encuentras. Así la humanidad se desespera, se arrepiente por múltiples reclamos. Unos días la cantará para pagar su culpa y yo quiero decirle que te amas. Y si los mundos ya se desespera. Y si los mundos ya se desespera. Hoy te amas. Y si los mundos ya se desespera. Y si los mundos ya se desespera. Y si los mundos ya se desespera. Y yo quiero decirle que te amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!